Bienvenidos ¿Cómo andan todos? ¿Qué dicen? Estamos en este webinar Master Think del mes de julio No me acuerdo si es el cuarto o el quinto del año Pero muy contentos de la conversación que vamos a tener Pero antes de ir a eso y antes de presentar a nuestro disertante Y presentar el objetivo de la reunión Juaco, siempre hay gente que llega nueva Así que además de saludarlos Me gustaría que puedas poner por qué y para qué estamos haciendo este espacio Bueno, en principio, hola a todos Un gusto Hoy parte de este recorrido que llevamos en Master Think Que es el número 5 del 2022 El objetivo es, y más a nuestra comunidad de agro Poder generar y traer nuevas miradas Para que podamos abrir la cabeza Y parte del Master Think es traer a gente que nos permita No solo tener una nueva mirada Sino hacernos más preguntas que respuestas Creo que es un aporte El cual podemos hacer a todo nuestro ecosistema agroindustrial Así que hoy con un invitado de lujo como siempre Así que Fede En este recorrido venimos pensando Y bueno, justo coincide que estamos armando un nuevo viaje a Silicon Valley Lo vamos a hacer en octubre Y bueno, desde el 2013 se nos dispararon estas ideas En el 2014 empezamos a armar ese viaje que hicimos en 2015 Y fue ocurriendo de todo Y una de las personas que nos disparó esa necesidad del viaje Fue nuestro invitado de hoy, Ignacio Peña Porque en el Congreso Tecnológico de CREA del 2014 Estamos hablando ya hace 8 años Él se presentó contando todo esto que estaba viniendo En el medio pasaron montones de cosas Y lo que pretendemos hacer con Ignacio Y la invitación a la conversación con Ignacio Y la invitación a todos nosotros es Poder pensar de todo este reconto que vamos a hacer De lo que pasó De lo que nos diga que va a pasar Mirar cuál fue el recorrido que estuvimos haciendo Para que veamos si lo venimos acompañando a esto Si se nos está disparando Si nos hace ruido Y que, bueno, nos replanteemos Qué podemos hacer con todas estas cosas que están ocurriendo Y todas estas herramientas que el mundo nos está ofreciendo Y estos cambios que están trayendo al mundo Y para eso, ya lo presenté Ignacio Peña es una de esas personas que Son, yo no sé si decir extensionistas No le quiero decir futurólogo porque no pasa por ahí Pero es de los que nos ayudan a entender Los procesos que están ocurriendo Para poder, sí, abrazar e inventar nuestro futuro Trabajó en consultoras internacionales de las Big Four Trabajó mucho en el mundo corporativo Tuvo alguna vinculación con el campo desde la tecnología Hoy está armando un fondo de Venture Capital Así que es un especialista en esto Y es un placer verte la bienvenida Ignacio, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias Fede, Joaquín, un placer estar acá con ustedes Decinos, para poder empezar y tomar velocidad Te debes acordar de una propaganda que hacía Telefónica que se despertaba Walter ¿Te acordás? Lo sacaban de la hibernación Y se encontraba con una Argentina Que se estaba transformando Si alguien se descongela del 2019 a hoy Y vino una pandemia ¿Le podés contar qué es todo lo que pasó en este tiempo? Empezando por un poco antes, ¿no? Retomarlo y empezar a caminar con él Venían pasando estas cosas Se cruzó una pandemia Hicimos fast forward Y no sé, ¿dónde estamos parados? Así desde ahí podemos empezar a desandar esta conversación Perfecto Tal vez si tomamos así como punto de partida La charla de 2014 O las charlas que vine dando antes Venía anunciando que se venía un tsunami de cambio tecnológico Una revolución tecnológica impulsada por tecnologías exponenciales Y que América Latina estaba desarrollando un ecosistema De lo que llamamos tecnolatinas Empresas de tecnología Nacidas en América Latina Algo que nunca había ocurrido antes en la historia Y si alguien, digamos, vio esa última foto en 2019 Vio que, ok, sí, está pasando Pero era un poco escéptico Lo que se perdió es que hubo un boom en los últimos años Muy explosivo de actividad tecnológica en América Latina Que se puede ver en el valor de las empresas Digamos, a ver, creo que hay un marco general a nivel global Digamos que la pandemia tuvo un efecto de acelerar Todo lo que es la actividad digital También por aumento de liquidez en los mercados globales Hubo un aumento de las valuaciones de las empresas tecnológicas Y hubo también una continuidad en el crecimiento Del venture capital global Eso a nivel global Y en Argentina, América Latina Lo que vimos es algo también Muy en línea con eso Pero tal vez todavía más potente Porque el gap, digamos, la diferencia Entre lo que es el potencial de América Latina Y lo que se venía dando Era mayor que lo que era en el mundo Entonces, lo que vimos es un aumento muy fuerte De las valuaciones de las empresas Un ejemplo, digamos, tal vez más visible Más fácil de acompañar Es Mercado Libre Que, digamos, en los últimos años Pasó de 20.000 millones de dólares a 100.000 En el pico de su valuación A fines del año pasado Y después lo otro que vimos Es un proceso de, digamos, un segundo paso Que fue un paso de ajuste de los mercados Con la caída fuerte de las valuaciones Y unas, digamos, medidas restrictivas De los bancos centrales De Estados Unidos, de Europa Y demás Que ha llevado a una restricción de la liquidez Y una caída de las valuaciones De las empresas públicas Entonces, el caso del mercado libre Pasó de 20.000 a 100.000 Hoy a 40.000 ¿Sí? De todas maneras, es un aumento muy fuerte De valuación Y, digamos, creo que lo que vamos a ver Probablemente va a ser otro ciclo De aumento de evaluaciones En los próximos meses y años Es un término de evaluaciones Creo que fue algo genérico Pero después lo que vimos también Es un aumento muy fuerte De actividad de Venture Capital En la región Para tomar dimensión de esto Al comienzo de la década En 2010 Teníamos menos de 100 millones de dólares De inversión de Venture Capital por año En Argentina era prácticamente nulo En el 2021 Tuvimos 15.000 millones de dólares De inversión Versus 4.000 millones de dólares De inversión En realidad casi 16.000 millones De dólares de inversión Versus unos 4.000 y pico En América Latina En el 2021 Perdón, en el 2020 Entonces en 2020 Unos 4.000 y pico 2021 Más de 15.000 millones de dólares En Argentina También hubo un crecimiento Muy fuerte De la actividad de Venture Capital En el 2020 Estaba en 350 millones de dólares El año pasado Se arroba en casi 1.400 millones de dólares Perdón Más de 1.300 millones de dólares Entonces Segundo punto Hubo un aumento De actividad de Venture Capital Y también hubo un aumento De la cantidad de unicornios Si pensamos Pre-pandemia Teníamos Algo como 4 unicornios En Argentina Y digamos Más de una decena En América Latina Pero post-pandemia Ya empezamos a tener Más de 30 unicornios En América Latina Más de 10 unicornios En la Argentina O sea que Lo que pasó En esencia Fue un fast forward Hubo una aceleración Muy fuerte Del cambio tecnológico Se anticipó Mucho el tiempo Digamos Sobre todo en áreas Como comercio electrónico Y FinTech Y después La otra cosa que vimos Fue Digamos A partir del éxito De empresas Como Tesla Como SpaceX Y demás Una aceleración De la revolución En áreas Que van más allá De lo digital Digamos Áreas que tienen Hardware Que tienen Biotecnología Etcétera Con mucho capital Yendo a ese tipo De áreas Espacio En fin Robótica Biotecnología En fin Una cantidad De sectores Que están ganando Fuerza Lo mismo pasó En Actech También hubo Un crecimiento Continuo Y digamos Todo lo que es Actech Ha crecido Muy fuertemente Nacho Todo este crecimiento Que venís mencionando ¿Es meramente Especulativo? ¿Tiene alguna Correlación Con la usabilidad Con la rentabilidad ¿En qué Se soporta Ese crecimiento? No Se soporta En que las tecnologías Permiten Una reducción De costos O una mejora De desempeño Significativo Respecto De lo que es El status quo No es para nada Especulativo Si tomamos Por ejemplo Vamos a tomar A nivel global Todo lo que es Finanzas digitales Comparadas Con el modelo Tradicional De finanzas Son diez veces Más baratas Que Las finanzas Hechas A través De celulares Son diez veces Más baratas Que las finanzas Hechas A través De una agencia Bancaria Eso permite Democratizar Las finanzas Eso permite Acceder a nuevos Clientes Y eso permite También ganar Espacio Lo mismo pasa En comercio electrónico Lo mismo pasa Con autos eléctricos Por ejemplo Lo mismo pasa En el espacio Donde vemos Que el costo De llegar al espacio Ha caído radicalmente Y el costo De desarrollar satélites También cayó radicalmente Sacando varios ceros A la ecuación Entonces Es básicamente Tecnología Muy poderosa Que permite Soluciones superadoras Por supuesto Que también hay Ciclos Y hay Digamos Sobre esa base Muchas veces Una vez que la gente Empieza a ver Que hay éxito En un lugar Empieza a entrar Porque hay éxito Y ahí sí Hay movimientos Especulativos No sé Vimos bastante De eso Por ejemplo En blockchain Pero Después vienen Los ajustes Y creo que es Lo que estamos viendo En este segundo momento En este año En particular En el 2022 Un ajuste Que es particularmente Concentrado En áreas Que estaban Sobrecalentadas Digamos Donde había un poco De euforia Y falta de racionalidad Pero creo que son Ajustes Naturales Positivos Que tienden a hacer Que los startups Tienden a ser Más disciplinados Más racionales Y actuar Más como un negocio Ignacio Cuando uno piensa En todo este crecimiento Que se está dando En Latinoamérica Y vamos a Peter Diamandis Fondador de Simularity University Él hablaba De que Las nuevas minas De oro Son los problemas ¿Cuáles son Las nuevas minas De oro En Latinoamérica? ¿Dónde están Las oportunidades De resolver Nuevos problemas? ¿Cuál es el desafío? América Latina Está llena De problemas Y de oportunidades Digamos Problemas que representan Oportunidades A ver Creo que hay Un Digamos Es una economía Donde no ha habido Suficiente intensidad Competitiva Por mucho tiempo Y donde hay Muchísima ineficiencia El sector bancario Digamos El sector financiero Es uno de esos sectores Digamos Donde Estas tecnologías Están permitiendo Por ejemplo Bancarizar A un porcentaje Importante de la población Que hasta hoy Estaba excluida O si tomamos Por ejemplo En el área De educación Tenemos un problema Clarísimo Por ejemplo En la Argentina Digamos 16% De los chicos Terminando el secundario Es súper alarmante Pero por otro lado Vemos empresas Como Educación Que son capaces De tener un costo Debemos de formar A jóvenes En Todo lo que es Programación Con un costo 10 veces más bajo Que el costo De mecanismos Tradicionales O inclusive Que MOOCs Entonces Que pueden Dar una solución Para permitir Que la gente Consiga Educación Relevante Que le permita Un acceso A un puesto De trabajo Entonces Tenemos un problema En mucha juventud Que no encuentra oportunidades Un sistema educativo Que es obsoleto Que no prepara A los jóvenes Para los empleos Del siglo XXI Pero también Tenemos startups Que surgen Con estas tecnologías De inteligencia artificial Basadas en teoría De la cooperación Que permiten Pensar en educación En escala Tenemos problemas En el sector agrario Si bien es uno De los más competitivos A nivel mundial Si vemos Tomamos un poco De perspectiva El sector agrario A nivel mundial Es uno de los menos Digitalizados Del mundo Esto ha cambiado En los últimos años Pero todavía También hay Mucha oportunidad Por décadas De innovación Incremental Y falta De atracción Digamos De innovadores A este espacio Eso está cambiando Tema de cambio climático Tenemos un problema Serísimo De cambio climático Que tenemos que resolver Necesitamos Energía más barata Necesitamos Energía más limpia Bueno Hay una oportunidad Gigantesca Con todo lo que es Energías renovables Con vehículos eléctricos Baterías Entonces Está lleno De oportunidades A nivel general Te diría Que la gran oportunidad Es llevar Nuestra matiz productiva A una matiz productiva Del siglo XXI Y activar todas las industrias Del futuro En América Latina Vamos a empezar A desglosar Los distintos actores Del ecosistema Y me gustaría Empezar Por los emprendedores Conocimos Tal vez nosotros Una generación De emprendedores Más vinculados A la Web2 A las redes sociales Y al e-commerce Con alguna dinámica De levantar capital Hacer una prueba Y empezar Con rondas Sucesivas A partir de que Validaban Sus propuestas ¿Cambió algo En todo este tiempo En ese esquema? ¿Cambió En la forma Cambió En la velocidad? ¿Cambió O es igual Que lo que era Hace 7 o 8 años? No, mira El año pasado Hicimos un trabajo Para el Banco Interamericano De Desarrollo Sobre el ecosistema De América Latina Llamado Tecnolatinas Que lo pueden encontrar Es gratuito Está en internet Y una de las cosas Que vimos Es que El tiempo Para crear una empresa De mil millones de dólares Ha caído significativamente De base tecnológica Ha caído significativamente De hecho Hoy Digamos Es posible crear Una empresa De base tecnológica Que vale más de mil millones de dólares En menos de dos años Eso era Es absolutamente imposible En el sector tradicional O básicamente imposible Digamos Es muy 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 raro Pero en el mundo de tecnología Da la escalabilidad De la tecnología Esto sí es posible Entonces Esa es una de las tendencias El costo De crear startups Y de Y las barreras Para internacionalizarlo Y crear valor Han caído Fenomenal De una manera fenomenal Creo que también Hoy hay Mucho más Capital Como decía al comienzo Hay más fondos Hay más competencia Y eso es bueno Sigue habiendo Mucho menos De lo que se necesita O sea que Hay una oportunidad Para que Más gente Se meta en el ecosistema Como Como inversores Consiguiendo buenos retornos O muchas oportunidades Interesantes Por lo menos Pero Pero de todas maneras Para el emprendedor Hoy Está mucho más fácil Que lo que era Hace Cinco U ocho años ¿Sí? ¿Qué más ha cambiado? Creo que también La otra cosa que cambió Es la capacidad De De colaborar A nivel Global Creo que ha habido Un cambio de actitud En En las empresas grandes En En general Con respecto a la capacidad De De Reunirse de forma Virtual Como estamos haciendo acá Lo cual Permite que una persona Que está Emprendiendo desde Argentina Tenga mucho más acceso A mercados internacionales O inclusive un inversor Tenga acceso A oportunidades Más allá De sus fronteras Eso conecta Con otro estudio Que hicimos el año pasado Para el Banco Interamericano De Desarrollo Sobre Miami Y el impacto Del desarrollo Del ecosistema De Miami Para América Latina Este ecosistema Está explotando Y Y abre oportunidades Muy interesantes Para América Latina Porque Permite Digamos Hay oportunidades De arbitraje Entre Argentina O América Latina Y Estados Unidos Que son muy potentes Por un lado Desde el punto de vista De acceso a capital Estados Unidos Es el mayor Mercado de Venture Capital Y las valuaciones Son mucho más altas Ahí Que lo que son En América Latina Y después Cuando uno analiza Cómo evolucionan Las empresas A lo largo del tiempo Lo que vemos es que Los retornos De las empresas De América Latina Son más atractivos O sea El costo inicial Es más bajo Y las valuaciones Terminan siendo mayores O sea que Digamos Hay una oportunidad De conectar Toda esa abundancia De capital Del mercado americano Con las oportunidades De América Latina La otra oportunidad De arbitraje Que veo A muchos actores Aprovechando Es la oportunidad De arbitraje De costo de mano de obra Entonces Un programador En América Latina Cuesta mucho más barato Digamos Puede costar Por ejemplo Mil dólares Mil, dos mil dólares En Estados Unidos No baja de siete mil dólares Al mes O un PSG En biología En Estados Unidos Puede costar Diez mil dólares Para arriba Acá puede costar Mil dólares Entonces es un diferencial Digamos Entre tres y diez veces Digamos que De tres a diez X Que abre muchas oportunidades De negocios Así que Y creo que Y creo que Con este cambio De paradigma Respecto a A la posibilidad De realizar negocios A nivel internacional Digamos Esta oportunidad De arbitraje Está siendo abordada Por muchos Muchos Emprendedores Muchos freelancers Y esto Y esto Es súper Positivo Para América Latina Ignacio Cuando pensamos Continuamente En la velocidad De cambio De las tecnologías De los startups Y Siempre pensamos En un cambio Un impacto Exponencial La ley de Moore ¿Cuán cerca O cuán lejos Estamos de revertir eso? ¿O sigue Manteniendose vertical? ¿Cambia en algún momento Esa tendencia? Yo creo que Está acelerando Digamos Yo saldría Digamos De lo que sería La ley de Moore Porque la ley de Moore Es una Una mirada Muy específica Digamos Basada en En la duplicación De Transistores Cada dos años Digamos En En Un procesador Pero Esa es una aplicación Muy específica Si lo llevas A un nivel Más macro Digamos Hacemos un primer Sumout Lo que veríamos Es que Las GPUs Por ejemplo Hoy están Están O sea Las unidades De procesamiento Gráfico Que produce Por ejemplo NVIDIA Están evolucionando A un ritmo Mucho más acelerado Que los procesadores Convencionales Que los CPUs Y dando continuidad A esta A esta Progresión De hecho Con una cierta Aceleración Digamos Del cambio Específicamente En este mundo De Poder de computación Digamos Pero O poder de procesamiento Pero si hacemos Un zoom out Más amplio Yo creo Que lo que Lo que estamos Viendo Es que Hay un conjunto De tecnologías Que están Evolucionando En ritmo Exponencial No es solamente Cómputo No es solamente Las computadoras Y los procesadores Sino que también Digamos Es por ejemplo En biotecnología O es en carne Cultivada O en otras En otras esferas Y eso Lo que Lo que implica Es que Se generan Digamos Hay oportunidades De convergencia También Que terminan Haciendo con que Digamos Estas curvas Tiendan a ser Hiperexponenciales De alguna forma Digamos Tiendan a ser Cada vez Más aceleradas Creo que la frontera De oportunidades Se está desplazando Cada vez Más rápido No cada vez Más lento No veo para nada Un Amesetamiento Y de hecho Diría que Lo que está pasando Es realmente Vertiginoso Y está pasando Mucho más rápido De lo que La mayor parte De los analistas Anticipaban Se ve esto Muy claro En todo lo que es Inteligencia artificial Si están acompañando Lo que está pasando Con OpenAI Con DeepMind Y demás Están desarrollando Modelos Que tienen capacidades Digamos Extraordinarias De Por ejemplo Uno decirle Qué es lo que Necesita Hacer Digamos Qué tipo De programa Uno necesita Y digamos Sistema de inteligencia artificial Diseñar Ese programa O si uno Por ejemplo Pone un texto De una novela Que el sistema Lo ilustre Haga las ilustraciones De forma completamente autónoma Y con alta calidad O por ejemplo O por ejemplo Analizar la estructura Predecir la estructura De proteínas La estructura molecular De las proteínas Pero aparte Con una velocidad Y una precisión Y un costo Absolutamente inusitados O producir textos O tener diálogos Estos son apenas Algunos Algunos de los ejemplos Creo que también En vehículos autónomos Estamos viendo algo Está frente a nuestras narices Y la mayor parte De la gente No se está dando cuenta De que los autos Están adquiriendo La capacidad De conducir Mejor que los seres humanos A un ritmo Impresionante Y en algún momento La gente va a hacer click Y se va a dar cuenta De que esto ya es una realidad Probablemente cuando Cuando No sé si En el AI Day De septiembre Elon Musk Muestre Digamos Como con un celular Puede llamar A un auto E ir de forma autónoma De un lado para el otro O si eso va a pasar El año que viene Pero Pero esto no va No va a demorar mucho Y el día que pase eso Son millones de autos Tesla Que están circulando De forma autónoma En Estados Unidos Yo creo que va a demorar Uno o dos años Hasta que esto Sea algo que Funciona como robotaxi Pero Si pensamos el step change Que implica que De aquí a Por ejemplo Dos años Tengamos 5 millones De autos Operando Como robotaxis En Estados Unidos Y en Europa Y China Es violento Porque Digamos La tasa de utilización De esos autos Es 10 veces mayor Va a ser por lo menos 10 veces mayor Que la de los Los autos normales Que tienen una tasa de utilización De 3 a 5% O sea Que cada uno De esos autos Va a representar Va a desplazar A 10 autos convencionales Esto va a tener Un impacto muy fuerte Por ejemplo Sobre la demanda Del petróleo Digamos Va a ser particularmente fuerte En todo lo que es Autos eléctricos Entonces En resumen Digamos Lo que yo veo Es una aceleración Estoy cada vez más Impresionado Con la velocidad Del cambio Viste un montón De ejemplos De lo digital De cómo Es más Me sorprendió La nota Que debes haber leído Estos días De que O se fue A un técnico De Google Porque Una supercomputadora Había generado Conciencia propia Parece Lo más aterrador Que por ahí Uno pudo haber escuchado O por lo menos Distópico Cuando esto Se aplica A la genética Y se multiplica A la genética Nosotros que por ahí Estamos en ese negocio De las cosas De lo palpable ¿Cuánto puede faltar? Y pusiste en los autos Una serie de números ¿No? En dos años Esta cantidad de autos ¿Cuánto puede O cuán lejos está No sé Un cambio significativo De impacto económico En el mundo De la comida Si bien Tenemos Las carnes sintéticas En los supermercados Vas a cualquier Cadena de comida Si hay alguna Beggie Berger En las ofertas ¿Cuán lejos está De tener un impacto No sé Como equivalente Al que mencionabas En los autos? Yo creo que Va a ser Algo que Va a ocurrir En los próximos Cinco o diez años Creo que lo que vamos A ver es Digamos ¿Dónde estamos hoy? Empecemos ¿Dónde estamos hoy? Si vos te fijás Digamos Si te fijás Lo que tenemos hoy Sobre todo Es un crecimiento En todo lo que son Proteínas alternativas Digamos Por ejemplo Estas hamburguesas Que vemos Hechas con proteínas Alternativas Tenemos en la Argentina Por ejemplo A Tomorrow Foods Produciendo hamburguesas Con este tipo De No solo hamburguesas Una cantidad de productos Basados en proteínas Vegetales Pero hemos visto Beyond Meat En fin Hemos visto Varias de estas Empresas A nivel global Y esto está creciendo También en lo que es leche Está creciendo Y va a seguir creciendo A mi modo Lo que va a tener Más impacto De todas maneras A largo plazo Esto lo que es Carne cultivada Creo que Eso va a demorar Un poco más Pero ¿Dónde está hoy? Básicamente Las empresas líderes Ya están produciendo Digamos Desarrollando Plantas de producción Son sus primeras Plantas de producción Pero Ya Según Según lo que Han anunciado Empresas como Future Meat De base de Israel Que hace Cinco años Valía cuatro millones De dólares Hoy vale mil millones De dólares Creo que es una Valorización mayor Que la de cualquier Campo en la Argentina Estas empresas Hoy ya están Con un costo De producir Una pechuga De pollo De aproximadamente Tres dólares Si consideramos Que en el 2013 El costo era Trescientos cincuenta mil dólares Para una Una hamburguesa Hecha Digamos Una hamburguesa Hecha en 3D Vamos a llamarlo De carne cultivada Es Digamos Es una caída De costo Muchísimo más acelerada De lo que hemos visto Con la ley de Moore O sea Todo lo que es Secuenciamiento De ADN Ha caído El costo ha caído Siete veces más rápido Que la ley de Moore Esto es Varias veces más rápido Todavía que el costo De secuenciamiento ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que Hoy ya tenemos Varios restaurantes En Israel Y en Singapur Que están vendiendo Carne cultivada En pequeñísimos volúmenes Esto todavía no Es mucho más Una oportunidad Que una amenaza Pero Yo creo que En los próximos años Lo que vamos a ver Es que el costo De producir Estas carnes Va a seguir cayendo Y eso va a implicar De que va a haber Un proceso De crecimiento Bastante acelerado De la capacidad De producción Creo que vamos a ver Mucho capital Yendo Una explosión De capital Yendo A esos sectores Y creo que Estamos viendo También Otros Paradigmas Surgiendo Como por ejemplo La modificación Genética De plantas Para que Produzcan Proteínas Animales El caso De Mulek Por ejemplo En la Argentina Y yo creo Que la combinación De esas tres Tres o cuatro Porque también Esta fermentación De esos nuevos Paradigmas De producción De alimentos Van a empezar A tener un impacto En volumen De acá Cinco Diez años Hacia el final De ese periodo Se me ocurre Que vamos a tener Un impacto Ya en precios Lo que yo creo Que podemos ver Como Como Lección De lo que Está pasando En autos eléctricos Es que El mercado Va a subestimar El impacto Hasta el último momento Si vos te fijás Hoy todavía Hay dudas Sobre si Si las empresas Digamos De autos tradicionales No van a pasar Por encima De Tesla Hay dudas De si los autos eléctricos Van a funcionar Por ejemplo En la Argentina Sin embargo Digamos Si te fijás El año pasado Cerró Digamos El market share De autos eléctricos Cerró en 9% A nivel mundial Y este año En junio De este año Ya había crecido 77% Respecto de Junio del año anterior O sea Está creciendo Casi a 100% Al año Y digamos Si vos tomás 100% al año Empezando con 9% Digamos Este año Por ejemplo Llega Pongámosle No va a ser 100 Pero imaginemos Que llega A 15% De market share De aquí De aquí El año que viene Estamos hablando De que 22 25% De market share 25 probablemente De market share Y después Estamos en 40 Digamos Más de 40% De market share Eso es de acá Un par de años El impacto Que va a tener Eso O si tomamos Por ejemplo Lo que es Vehículos autónomos Hoy tenemos 100.000 autos De Tesla Rodando con Full self driving Este software Que permite autonomía Si ustedes se fijan En videos De las últimas Versiones Básicamente Están manejando Sin errores Y han Digamos Son 100.000 personas Que han estado Circulando Con este Estos vehículos Usando este Software Por los últimos 6 meses Sin choques Significativos ¿Sí? O sea 100.000 autos Manejando de esta manera Equivalen a Pongámosle 50.000 años 50.000 Autos Rodando Por un año O Un auto Rodando por 50.000 años Un auto Por 50.000 años Sin un choque Significativo O sea A mí me voy a ver Lo que implica eso Es que ya estamos Con un nivel De confiabilidad Muy muy alto ¿Cuánto falta Para que Para que podamos Hacer ese switch Y decir Ok ya no necesitamos Más un conductor No mucho Y sin embargo La gente Sigue subestimando Por ejemplo Los analistas No ponen eso En el precio De Tesla Yo creo que Eso representa Hay una oportunidad En el momento Que empiezan A poner Esos ingresos En el precio Va a haber una oportunidad Muy muy grande O sea Que volviendo Al tema De alimentos Creo que La oportunidad Ya está clara Y es manifiesta Digamos Basta ver Cuánto valor Se está creando En estos espacios De proteínas alternativas De carne cultivada Y demás Y demás Basta ver Cuánto Venture capital Está fluyendo Para esos sectores Y basta ver Cuánto Digamos Cómo han caído Los costos Proyección A futuros 5 o 10 años Empezamos a ver Un impacto Ya más significativo Va a demorar Creo que Sigue siendo Una oportunidad El problema Es que El cambio También demora Y demora más Y si nos ponemos A pensar Digamos Cuánto es el impacto De optimizar El paradigma Actual Que puede ser Por ejemplo Un aumento De 50 100% Con técnicas digitales Digamos Cuánto podemos aumentar La productividad Del campo 50% 100% Perfecto Eso ya implica Un aumento De productividad Alto Y cumplir Las metas De duplicar La producción De alimento Pero si a eso Lo comparamos Con 10x Que tenemos En técnicas alternativas Creo que El impacto Va a ser Va a ser enorme Entonces Personalmente Creo que hay que Apostar a un mundo De abundancia Más que un mundo De escasez Todo esto Es asumiendo Que no hay Conflictos nucleares Que no hay Cosa que es Un supuesto Importante Pero Creo que Ese tipo De fenómenos Serían cosas Que atrasan Significativamente O ponen en pausa Pero bueno Esperemos que no pasen Para cambiar Un poco El paradigma Este De la abundancia La escasez Creo que hay Muchas industrias Y principalmente Alimenticias Que están Paradas más En industrias Establecidas Donde la pandemia Los ha forzado A muchos A trabajar De forma remota Esto seguramente Debe haber generado Un cambio Un quiebre Dentro de esas organizaciones Que en algunos casos Pudo darle Otro dinamismo Algunas se tuvieron Que adaptar Pero ¿Hizo organizaciones Más abiertas O más cerradas? ¿En qué etapa De aprendizaje Están? Mirá Yo creo que hay Mucha Mucha Discrepancia Todavía No está Claro Cómo Va a terminar Creo que Lo que está Claro Es que va a haber Mucha más Dinámica Online De lo que había Hace Tres años Va a seguir Habiendo Mucho más Pero Vemos Empresas Si tomamos Lo que están Haciendo las Empresas Líderes A nivel Global Vemos A un Tesla Diciendo A partir De ahora Si sos Un ejecutivo No la persona Que está Trabajando En la fábrica Pero Un ejecutivo Tenés que Estar Online Lo mismo Vemos Muchos bancos En Wall Street Haciendo lo mismo Y vemos Otras empresas De tecnología Como LinkedIn Diciendo Mira Ustedes pueden Trabajar Donde quieran Pueden trabajar Parte del tiempo De la casa Parte del tiempo Acá A nosotros Lo que nos importa Es la productividad Y lo que sea Más efectivo Para ustedes Personalmente Yo creo Que este Segundo paradigma Es el paradigma Vencedor Creo que Hay una cierta Resistencia En las personas Que están acostumbradas A trabajar Como se trabajaba En el pasado Creo que tiene Fundamentos Porque Muchas veces Hay un tema De gente Que en realidad No está dando Todo de sí En el mundo Online Es más fácil Ocultarse En el mundo Online Pero Pero personalmente Creo que Si uno Mide Si trabaja Con orientación A resultados Lo lógico Sería Dar flexibilidad A los equipos A trabajar De la forma Que consideran Más adecuado Y medir Por resultados No por El input No tratar De controlar Lo micro O sea Yo creo que Respondiendo a la pregunta Creo que las empresas Hoy son mucho más abiertas De lo que era en el pasado A este tipo De trabajo Online Son mucho más flexibles Y personalmente Creo que esa tendencia Va a continuar Porque hay fundamentos Económicos muy fuertes Para que eso pase Lo que decíamos antes Por ejemplo Oportunidades de arbitraje Entonces Un startup Por ejemplo Con fundadores De América Latina Que Que levantan capital En Estados Unidos Y tienen Equipos En América Latina Van a tener Una ventaja De costo Fenomenal Respecto de Startups Que digan Pasados en Estados Unidos Que digan No Tiene que estar Todo el mundo Debajo del mismo techo Bueno Pero el costo De estar Todo el mundo Debajo del mismo techo Es básicamente El costo de vida De Estados Unidos El startup De América Latina Tiene un costo Tres Diez veces más bajo Entonces Creo que las empresas Que aprovechen Estas oportunidades De arbitraje Van a tener Una ventaja Importante Y tengo una pregunta ¿Cómo están De abiertas Todas estas Empresas grandes O sobre todo Las líderes Y las medianas A trabajar Con emprendedores A asociarse Con emprendedores En algún momento Se veían desafiadas Y era como el diálogo Ellos son nosotros ¿Hoy hay sinergia Entre estos dos? Mira Creo que La respuesta A ellos o nosotros Fue muy claro Digamos Ellos Digamos Si vemos la creación De valor Del ecosistema De startups De tecnología Y comparamos Con las empresas Tradicionales En América Latina Si lo vemos A nivel mundial Basta ver la tabla De las empresas Más valiosas De Estados Unidos O del mundo Para ver claramente Que digamos Las empresas Tecnológicas Desplazaron A todas las empresas De petróleo Y las empresas De consumo masivo Tradicionales A los Walmart Y demás Y digamos Son dominantes Las empresas De tecnología Hoy Pero lo mismo Está pasando En América Latina Si miramos Este surge Del trabajo De Tecnolatinas Que hicimos El año pasado Si miramos El tamaño Del ecosistema De empresas Tecnológicas En el 2010 Era aproximadamente 10 mil millones De dólares Un poco menos Algo como 7 mil millones De dólares En el 2010 En el 2021 Fines de 2020 En realidad Ya era 210 mil millones Fines del año pasado Ya estábamos A más de 300 mil millones Es posible Que haya Digamos Seguro Que ha caído Un poco Pero pongámosle Que estemos En 250 mil millones De dólares En ese mismo Período Las empresas Tradicionales Destruyeron Casi 500 mil millones De dólares De valor Entonces Compará A partir de 7 Llegar a 210 mil millones Versus A partir de Por ejemplo 1500 millones Y terminar En Perdón 1.5 billones O trillones Y destruir 500 mil millones De dólares De valor Para terminar En 2 tercios De lo que De lo que Eras 10 años atrás En uno Multiplicaste Una Una cantidad Estamos hablando De 30 30 veces Una cosa por el estilo Y en la otra Digamos Redujiste A 2 tercios Entonces Está clarísimo Dónde está La creación De valor Está clarísimo Que está En el mundo De la tecnología Y lo que Se ve Es que las Empresas De América Latina Están Por haberse Quedado En esta Inusión De que podían Apretar El botón De pausa Que eran los dueños Del capital Y los dueños De los mercados Y que podían Controlar La realidad Lo que Lo que Vemos es que Hoy Digamos Tenemos Bancos Tradicionales Digamos Que valen O IPF Que valen En torno A mil millones De dólares De valor Y Digamos Que es un valor O muy Muy inferior A un mercado Libre O muy comparable A startups Que tienen Tres años De vida Lo que Y lo que Vemos es que El nivel De actividad De innovación Abierta O de Corporate Venture Capital Es bajísimo En Estados Unidos El corporate Venture Capital Representa Aproximadamente La mitad De la actividad De Venture Capital Del mercado En América Latina Es aproximadamente 5% 5 o 10% No me acuerdo El número Exacto Pero es Menos de Dos dígitos Entonces Hay una oportunidad De multiplicar Por 10x El Venture Capital En América Latina Eso sin considerar El crecimiento Del mercado De Venture Capital Que como vimos Está creciendo De una forma Hiper acelerada Entonces El gap Es enorme Y las víctimas Van a ser Las corporaciones Que queden En el pasado Visiblemente Están siendo las víctimas Visiblemente Hablando De víctimas Y pensando En todas Estas tecnologías Nuevas culturas Si a uno Le toca ser Presidente De Latinoamérica Y digo Bueno ¿Cuáles son Las políticas Públicas? Bueno Apuntan A qué habilidades Tengo que desarrollar En las organizaciones O en las organizaciones De la economía Del conocimiento ¿Cuáles serían Las 5 competencias Que tiene De una persona Para poder abrazar Esta economía Del conocimiento? Mirá Si yo fuera Presidente De América Latina Estaría Planteando Digamos Este es un análisis Que he hecho También Digamos Un análisis De Digamos ¿Cuáles son Las oportunidades De creación De valor Para América Latina? Y lo que Lo que vimos Esto fue un trabajo Que hicimos Para el BID Este no fue público Pero lo que Lo que vimos Es que Hay oportunidades Para triplicar El estándar de vida Erradicar la pobreza 90% De la pobreza Y Reducir Más del 75% Del footprint Ecológico Digamos De De América Latina O sea Hay una oportunidad De crear Muy clara Documentable Cuantificable De 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 generar un futuro De abundancia De inclusión Y de regeneración En un periodo De tiempo De 10 a 20 años ¿Sí? Para eso Se necesita Trabajar Sobre Dos Grandes Frentes Dos grandes Palancas Uno tiene que ver Con todo lo que son Innovation Enablers El centro Tiene que ser Innovación Si lo ponemos En una palabra Es innovación Pero primero Tiene que ver Con todo lo que son Los habilitadores De la innovación Que tiene que ver Con educación Como bien decías Tiene que ver Con justicia Tiene que ver Con entornos Estables Con previsibilidad En las reglas Con economías abiertas Y el segundo La segunda gran palanca Tiene que ver Con Y perdón De todo eso Lo más importante Es erradicar la corrupción Por eso cuando vemos Todos los debates En la Argentina Sobre tipo ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre hablamos De macroeconomía Y nunca hablamos De poner presos A los ladrones Cero chance Cero chance De prosperar Si no combatís La corrupción Cero Cero Cuantificable Demostrable Más que sabido Ahora del otro lado También hay Otro conjunto De palancas Que tiene que ver Con activar Los motores O las industrias Del futuro Tienen que ver Con estos motores De crecimiento Tienen que ver Con cosas Como inteligencia Artificial Como comercio Electrónico Como finanzas Digitales Como AgTech La nueva movilidad Nuevas formas De energía Entonces yo Trabajaría Sobre esas Dos grandes Palancas Si lo bajo Específicamente A Capacidades Lo que necesitamos Son capacidades Del siglo XXI Y tienen que ver Con Comunicación Tienen que ver Con creatividad Tienen que ver Con colaboración O trabajo En equipo Tienen que ver Con pensamiento Crítico Son habilidades Del siglo XXI Más Tal vez Una que está Por encima De todas ellas Que Tiene que ver Con metacognición Digamos Con la capacidad De aprender Entonces Creo que lo más Importante Es Si el ritmo De cambio Es tan acelerado La capacidad Y la disposición A estar aprendiendo Cosas nuevas Y a evolucionar Creo que es La habilidad Más importante La capacidad Más importante Que podemos Tener Después bajamos A lo específico Digamos En términos De aprender A programación Aprender a trabajar De forma remota Aprender a manejar Tu tiempo Ser más emprendedor A tomar iniciativa Etcétera Pero Nada Creo que Esos son Son temas Secundarios En relación A lo que son Las que te estaba Diciendo Hasta Recién Menudo desafío Porque Sobre todo En el sector Agropecuario Los que Tienen las palancas De las empresas Están todos formados Y transcurrieron Todos su bien En el otro mundo Y digo Menudo desafío Para nosotros Porque quiero Bajar ahora Llegando Al final De la conversación Bueno ¿Cuáles son? Me gustaría Sacudir la cabeza Un poquito Porque decís Hay un montón De oportunidades Me gustaría Bajarlas bien A concreto Para el sector Agropecuario Pero hay que Desarrollar Estas otras competencias Que mencionabas Entonces Para estimular El desarrollo De esas competencias Y preguntarte Incluso Si sabes O se te ocurre O estudiaste Cómo Desarrollarlas Para buscar Qué oportunidades O cuáles son Las oportunidades Concretas Que ves Para este sector Agroindustrial O agropecuario O el campo Como llamamos En Argentina Mira Yo creo Lo primero Es Como te decía Disposición A Salir de modo Miedo Y pasar a modo Ganador A modo Luchador Creo que El campo Tiene eso Naturalmente Y es Darse cuenta Que hay que Simplemente Aplicarlo En nuevos Dominios Nuevos espacios Estaba Fijándome Recién Tratando de ver El background De un amigo Juan Francisco Llamazares Que es Fundador De Stam Una empresa De biotecnología Si no me equivoco Es ingeniero agrónomo Y Y si no Digamos Yuyo Exacto Yuyo Bueno Yuyo Digamos Ingeniero agrónomo Casi seguro Y Su Primo Que trabajaba En una agencia De turismo Básicamente Que era una empresa De biotecnología Llamada Stam Que Digamos Recientemente Ha levantado Más de 15 millones De dólares En Silicon Valley Y que Tiene hoy Más de unos 150 PhDs Ingenieros Trabajando En el desarrollo De De una tecnología De biomanufactura De 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 Frontera Entonces Nada Si Yuyo puede Pero así He visto Decenas de historias En Israel En Silicon Valley Y demás De gente que Digamos Nada Por ejemplo El fundador De Square Que ahora es Block Que vale decenas De millones De decenas De miles De millones De dólares Soplaba botellas Y un día Se dio cuenta De que Perdía ventas Porque pasar La American Express No funcionaba Y decide Crear un cuadradito Para poder Lear tarjetas De crédito En el iPhone Y bueno Crea una empresa Que vale decenas De miles De millones De dólares Entonces Salir De las barreras Mentales Salir Del esquema De Si mi trabajo Es optimizar El uso De la tierra Es el paso Número cero A partir de ahí Empezás a ver ¿Cuáles son las oportunidades? Hay oportunidades Para inversores Invertir en Startups Como Inversor Ángel Hay oportunidades Hay oportunidades Para crear fondos Hay oportunidades Para sumarse A fondos Hay oportunidades Para invertir En Startups Públicas Hay oportunidades Para emprendedores Que decidan Que digan Ok Acá Quiero crear Un Startup Nunca fue tan fácil Nunca fue tan Posible Crear Un Startup En América Latina Entonces Creo que ahí Hay muchas oportunidades Y eso Particularmente Para los jóvenes Yo creo Los grandes Serían más En el papel de mentores En el papel de inversores Y para los jóvenes Es más como emprendedores Como freelancers Y creo que A ver Basta ver Por ejemplo El caso De lo que pasó Con Bioseres ¿Sí? Un grupo de agricultores Creó Bioseres Bueno ¿Por qué no se puede hacer Más de eso? Basta ver La historia De Sancor Seguros ¿Por qué no se puede hacer Más ¿Por qué no va a poder Más empresas tradicionales Que siguen En esa trayectoria? O Tomemos El ejemplo De Tomorrow Foods Agustín Belloso ¿Sí? O Mulek ¿Sí? Gastón Paladini Nada Hay cantidad De gente Que viene De background Del campo Que está creando Empresas de base Tecnológica La pregunta es Para los demás ¿Por qué ustedes no? O sea Ya no hace falta Demostrar que esto es posible Es una realidad Es abrir los ojos Y reconocerlo Y salir de una postura De Voy a ser duro De llorón ¿Sí? Decir No, bueno Yo no puedo No, es muy difícil Y qué sé yo No, sí En Israel Porque no sé qué Y en no sé dónde Por no sé cuánto Y darse cuenta Que tus vecinos Lo están haciendo Y que están teniendo Mucho éxito Y si ellos pueden ¿Por qué vos no? O sea ¿No? Y a todos estos La cotidiana Los afecta igual Sí Sí Y estoy viendo Cada vez más Por supuesto que sí Pero aparte Es más Cuanto más Peor esté Digamos Más grave sea La situación Digamos De 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 Necesario Buscar Espacios Donde uno Trascienda A esa locura ¿Sí? Más necesario Es Aprovechar Los Convertir Esos problemas En oportunidades Por ejemplo Stam Digamos Así como Con una cantidad De otras startups Están usando Digamos Aprovechando De que hoy Los departamentos Los lugares Para digamos El alquiler Es más barato Para decir Bueno Voy a hacer Los laboratorios Acá O que los científicos Digamos Tienen un costo Menor Bueno Lo hago acá Lo mismo Que empresas Espaciales Que están Haciendo Lo mismo Y generan Oportunidades Y generan Empleo Y generan Valor Al hacer Todo esto Entonces En toda Esta Crisis También hay Una enorme Oportunidad No pasa Por las Empresas Tradicionales No pasa Por vaca Muerta Que hemos Pasado Más de Una década Invirtiendo Y hoy Es un Problema Porque digamos Estamos gastando Para traer Gas Cosa que tendría Supuestamente Que haber Abundancia No la hay Entonces digamos Y estamos quemando El gas Para producir Electricidad Que podríamos Estar produciendo Con energías Renovables Pero como apostamos A vaca Muerta Y seguimos Con la lógica De las materias Primas Como motor De desarrollo Seguimos Estancados Mientras tanto Los que están En un nuevo paradigma Están creando Valor Están progresando Están avanzando Si escalamos Esto Si cada vez Hay más gente Creo que podemos Crear un futuro Muchísimo mejor En línea Con lo que decía Antes O sea Creo que no es Una cuestión De Hagámoslo Que fue Mi postura Por mucho tiempo Digamos Hagámoslo Porque esto es Lo que es Es bueno Para el bien común Yo lo que encontré Digamos Después de mucho penar Y mucho pensar Bueno Hay que convencer A los políticos Y hay que tratar De crear esto En escala Es decir ¿Sabes qué? Mirá Tiene más impacto Digamos Primero Es posible Crear valor De esta manera Entonces Acá El bien común Está alineado Con el bien particular ¿Sí? Todo lo que sea Innovación Todo lo que sea Crear paradigmas Superadores Y generar competencia En mercados Oligopólicos Y generar Bienestar Para la sociedad Desde la innovación Es algo que genera Valor para la sociedad Lleva la sociedad Para adelante Genera empleo Y además Genera valor Esto es algo Que está accesible Para todo el mundo Si escalamos eso Vamos a desarrollar Los anticuerpos Para una Argentina Que está muy corrompida Y para una América Latina Que también está muy corrompida Vamos a crear Digamos Un paradigma De generación valor Desde la virtud Y desde De la prescindencia De digamos De todo lo que tiene que ver Con el Estado En vez de crear Emprendedores O empresarios Que son dependientes De protección de mercado Incapaces de competir Incapaces de innovar Vamos a tener Startups Cada vez más Que ya tenemos Muchas Pero vamos a tener Cada vez más Startups Que crean valor Que se proyectan al mundo Que generan Capturan parte De la demanda agregada De otros países Y que hacen Con que América Latina Prospere Y tenga oportunidades Y tenga esperanza Escucho todo esto Y digo ¿Por qué nosotros no? Me quedo con esa pregunta Una de las cuestiones Que queríamos apuntar Con esta conversación Era bueno A ver ¿Qué pregunta nos llevamos Para acotejarnos? A ver Muchachos ¿Por qué nosotros no? Yo no tengo No quiero hablar más Me quiero quedar con eso Quisiera que Que cada uno De los que escuche esto Se lleve esa pregunta Resonando en la camioneta A la almohada Conversando con otros amigos ¿Por qué nosotros no? Totalmente Totalmente Y aparte Es que Considerarlo un antídoto Para mí es un antídoto En una Argentina Particularmente Que está pasando Con una crisis tan fuerte Y donde todo te lleva Al día a día ¿Cuánto está el dólar hoy? Qué sé yo Tener un espacio Donde uno Conecta con gente Que está en otra realidad Que está en Una visión Totalmente superadora Y demás Te genera un espacio Que te hace mucho bien Y te permite Llevar la crisis Del día a día De una forma Mucho más sana Que lo que Te permite Poner la plata Que te dé Los buenos precios Del sector agrícola Actuales En un departamento Por ejemplo El departamento Sigue sujeto A lo que es La ley de gravedad De la Argentina Pero todo este mundo De startups Lo trasciende Acá Fede Cuando se hace esa pregunta De por qué nosotros no Creo que es un cambio Observador Las nuevas preguntas Nos llevan a observar De forma distinta Y posiblemente Cuando uno observa De forma distinta Tenemos nuevas conversaciones Y a mí me parece Como para destacar Y cierre la entrevista Es Ponernos en modo ganador La abundancia No la escasez Y la abundancia ¿Dónde está? En que hoy Las tecnologías Exponenciales Pueden resolver Un montón de problemas Pero para eso Tenemos que converger ¿Quiénes? Todos los que somos Actores de este ecosistema Donde hay emprendedores Hay tecnología De ciencia base Hay productores Distribuidores Con problemas reales Para resolver Entonces Fondos Con la posibilidad De poner plata Y gente que quiere Realmente Generar nueva Latinoamérica Entonces Cerrando Es ¿Por qué nosotros no? Bueno Hoy tuvimos un montón De justificaciones ¿Por qué sí? Entonces Creo que es Toda una oportunidad Totalmente De hecho Digamos Comentábamos Este tema De este fondo De inversión Que vengo desarrollando Ya invertimos En más de 15 startups De Argentina Y del mundo Startups disruptivos Que digamos Sobre todo De áreas De deep tech Que sean relevantes Para la humanidad En áreas como Inteligencia artificial Robótica Blockchain Espacio Biología sintética Biomanufactura Organs on chips Etcétera Y todo eso Lo estamos haciendo Con gente del sector Predominantemente Con gente del sector Agrícola Entonces Nada Digamos Se puede Se puede Pero ¿Cuál es la clave? Esta gente Lo que ha hecho Es decir Mi pasado No determina Mi futuro Digamos Yo lo que tengo que hacer Al contrario Es diversificar No tengo que decir Bueno Porque soy del campo Tengo que invertir En cosas que sean De ad tech No Podés invertir En otras cosas ¿Sí? Y hay que hacerlo De a poquito Paso a paso Pero hay tiempo Como dije Pero los que no lo hagan Creo que van a pagar Un precio Fuerte Y si no lo hacemos Como país Vamos a pagar Un precio muy fuerte También Estamos pagando hoy El precio De haber Seguido Digamos De haber puesto El foco En las materias primas Y en vez de Poner el foco En todo este motor Que está creciendo A pesar de que lo ignoramos Nacho Muchas gracias Gracias por la claridad La verdad que me quedo Con Con preguntas Y este tipo De conversaciones Siempre Te generan Volver a revivir A despertar A querer Seguir de forma activo Y salir un poco De la conjuntura Que es la que pesa Y no es el futuro Donde lo vamos a Co-construir Buenísimo Bueno, Freddy Un placer Un placer Gracias Un millón de gracias Al contrario Un placer Gracias a ustedes Gracias Ignacio Gracias a todos Gracias por ver el video.